Les doy la bienvenida y les agradezco su presencia, bien físicamente, bien a través de los medios y las redes de comunicación social, a este acto académico de la Recolección 2015. En él se presentará el segundo tomo de la historia de los Agustinos Recolectos, una obra de importancia para nosotros, dado que nos ayuda a conocernos mejor para proyectar así nuestro futuro. Como los importantes son ellos, los de la mesa, voy a presentarlos a todos seguidos, conforme van a participar, para que los conozcáis y al mismo tiempo, para que luego ellos tomen la palabra de forma continuada y no haya más interrupciones. Primero hablará Antonio Linaje Conde, notario, doctor en Derecho y doctor en Filosofía y Letras, sección Historia. El segodiano de Sepúlveda y gran parte de su labor investigadora ha estado centrada en su pueblo. Pero también es uno de los grandes, si no el mejor, conocedor de temas benedictinos y de temas vinculados con la historia de la vida religiosa. En 1973 obtuvo el premio Mendez Teballo por su tesis doctoral Orígenes del monacato benedictino en la península ibérica y al año siguiente recibió el premio Fuente Colgante con la novela El Arcángel de Montecasino. En 1977 escribió el monacato en España e Hispanoamérica. También ha elaborado una obra de siete tomos y ocho grúmenes titulada San Benito y los Benedictinos. Es miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid, de la Academia Hispanoamericana de Cádiz y ha estado también como docente en la Universidad de Evo San Pablo. Buenas tardes, don Antonio, y gracias por su asesor. El segundo es don Rafael Vazcán, leonés, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en Teología Moral por la Academia Alfonsiana de Roma. Aunque estos son sus estudios, siempre ha sentido una predilección especial por la historia y especialmente por la historia agostiniana. De hecho, durante dos periodos fue presidente del Instituto Histórico Agostiniano, director de la revista agostiniana y director también de la editorial agostiniana. Se ha caracterizado por su labor de investigación, metiéndose en las bibliotecas y sacando importantes investigaciones bibliográficas sobre personajes relevantes. En la tradición agostiniana ha editado recientemente la España Sagrada del padre Enrique Florez, así como tiene muchas voces agostinianas en el diccionario bibliográfico español. Una de sus últimas obras, quizá una de las más importantes, es del Episcopología Agostiniano, en la que recoge la biografía y las andanzas de todos los obispos agostinianos a lo largo de la historia. Buenas tardes, don Rafael. El tercero es traicallitano Sánchez Fuertes, también leonés. Franciscano, estudió teología dogmática en el Ateneo Antoniano de Roma. Fue profesor durante 11 años en el seminario Nuestra Señora de los Ángeles, en Kensington City. Toda su labor de investigación histórica ha versado sobre la familia franciscana y también sobre temas vinculados con la historia de filipinos. Director del Archivo Iberoamericano y del Archivo Franciscano Iberooriental. Entre sus obras, destacó la reseña histórica de los monasterios de Clarisas de España y Portugal y vida clandestina de un misionero en Japón, Diego de San Francisco. Buenas tardes, también. No cae tanto. El cuarto, quizá no requeriría presentación, pero dado que esto también quiere ser uno de los tantos homenajes que espero que se le hagan, pues presento también a Ángel Martínez Cuestra, en este caso, doblanés. Doctor en Historia Eclesiástica de la Universidad, por la Universidad Lebollana de Roma. Su tesis doctoral, premiada con la medalla de oro de dicha universidad, versó sobre Historia de la isla de Negros, Filipinas, de 1565 a 1898. Durante muchos años, muchos años, cuarenta más o menos, fue el archivero general de la Orden de Agustino Recoletos. Y también ha dedicado gran parte de su tiempo al Instituto Histórico de la Orden, desde que se fundó hasta el 2004. En 1978, fundó la revista Recoletio, dedicada a divulgar el carisma y la historia de los Agustinos Recoletos. Es miembro de la Academia de Historia Eclesiástica de Colombia. Entre sus obras, voy a destacar El Camino del Reber, que es la biografía, la primera gran biografía sobre San Eficián Moreno. La historia de los Agustinos Recoletos. El primer tomo vio la luz hace 20 años. El segundo ve la luz ahora. El tercero, espero que no se dilate tanto. Y el pistolario de San Eficián Moreno en cuatro volúmenes. Buenas tardes, Ángel. Y finalmente, cerrará el acto Miguel Milón Milón, Prior General de la Orden de Agustino Recoletos.